Para todos aquellos que se están dando este fino regalo de ver y escuchar estos videos, les sugiero, lo sigan haciendo, porque a través de estos temas, que son de la filosofía de Alanón, aprendemos a vivir de otra manera, más en paz con nosotros mismos y con los demás. Muchas gracias. Vamos a trabajar con el tema, cambiar las cosas que puedo, del libro, abramos el corazón, transformemos nuestras pérdidas. Página 175. Mi experiencia con las pérdidas me han demostrado lo mucho que he progresado en Alanón. He perdido a tres familiares cercanos. La diferencia de sentimientos en el momento de la muerte de cada uno de ellos me revela exactamente cómo he cambiado. Mi madre murió dos años más antes de mi llegada a Alanón, mientras le hacía frente al alcoholismo activo de mi esposa. No sentí nada cuando murió mamá y no pude comprender el motivo. Mamá y yo teníamos una relación buena y afectuosa. Así que, ¿por qué entonces no podía llorar? Más adelante mi esposa alcanzó la sobriedad y yo encontré a Alanón. Cuando llegó el momento de la muerte de mi padre, tenía ocho años de estar en Alanón. Después de su muerte, sentí un dolor físico en el corazón que no había sentido por mamá. En el momento no tenía idea de lo que había pasado que me hiciera sentir diferente. Mi hermano menor, que era alcohólico, murió seis años después. Para entonces tenía catorce años de estar en Alanón. Cuando murió mi hermano, el dolor que sufrí fue mucho más profundo. Creo que Alanón me ha transformado de un hombre sin sentimientos aparentes a un hombre que puede sentir. No uso la palabra normal porque no sé lo que significa. Antes de Alanón, en realidad, no funcionaba emocionalmente. Ahora los sentimientos son muy reales. Estas tres muertes fueron como hitos en el camino hacia mi recuperación en Alanón. Por lo que me siento altamente agradecido. Hasta aquí el tema, cambiar las cosas que puedo. Ahora vamos a deslozar este tema con las preguntas y las respuestas de la agenda. Platicando y aplicando esta hermosa filosofía de Alanón. ¿De dónde viene la mejor o la única ayuda para cambiar las cosas que puedo? De mi poder superior a través de mi buena disposición y voluntad. ¿Y qué es lo que regularmente nos impide hacer verdaderos cambios en nosotros? Vamos a enumerar algunas actitudes negativas. Primero, esperar que los demás cambien. Segundo, la poca concentración en uno mismo. Tercero, tratar de imponer mi voluntad a los que me rodean. Y a sentirme como me lleva el no cambiar las cosas que puedo. Al resentimiento, al aislamiento. A sentirme víctima. A buscar culpables. Y como si fuera poco, a justificar. ¿Y qué es lo que me enseña la página 266 del libro Esperanza para hoy con lo relacionado en el tema cambiar las cosas que puedo? Que con la ayuda de Alanón puedo aceptar las situaciones a la gente tal como es. Y encontrar la serenidad, aunque yo sea la única persona que cambie. Y retomando un poco la pregunta anterior, ¿qué pasos puedo aplicar y practicar en este tema? Los cuatro primeros pasos. Primer paso, admitimos que somos incapaces de afrontar solos el alcohol y que mi vida se ha vuelto ingobernable. Recordar, este paso es aplicable a cualquier situación, persona o cosa. Segundo paso, llegamos a creer que un poder superior podría. Devolvernos el sano juicio. Tercer paso, resolvimos entregar mi vida y mi voluntad al cuidado de un poder superior según nuestro propio entendimiento de él. Cuarto paso, sin temor hicimos un minucioso examen de conciencia. ¿Qué valores, dones y virtudes debo de haber adquirido para un mejor y verdadero cambio? Aceptación, humildad, honestidad, gratitud. ¿Qué principios son de gran ayuda para poner en verdadera práctica en cambiar las cosas que puedo? El desprendimiento emocional con amor. El desprendimiento también significa desprenderme de los viejos patrones de comportamiento, los límites con amor, las expectativas poco realistas, el padrinazgo, las tradiciones, la oración de la serenidad y muchas reuniones de alano. ¿Qué lemas son obvios practicar y aplicar en este tema? Todos en general, porque ellos me conducen a ser una mejor persona. Vámonos con esta reflexión. Hoy, si estoy preocupado, evaluaré la situación y consideraré mis opciones. No esperaré a que otros cambien, sino que me concentraré en mí mismo y en la parte que me corresponde para mejorar la situación. Hasta aquí el trabajo con el tema cambiar las cosas que puedo.